H Uh, 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 Uh... ¡Qué pedo! ¡Michel!! ¡Me están quemando, güey! ¡Pusy puto! ¿No? No como... Como los viejos. No como los viejos. Estas tiraderas fuey. No, no como los viejos. No como los viejos, fuey. No como los viejos, fuey. No como los viejos, fuey. ¿Me oye toque? ¿Toma? ¿Te sentimos comida? ¿Toma? ¿Te sentimos comida? ¿No? ¿Toma? ¡Miguel! ¡Date competencia! ¡Ay, no mal! ¡Miguel! ¡Miguel!